¿Qué es la campaña de los partidos estatales? ¿Qué es la campaña de los partidos estatales? A aquellos que se olvidan siempre de Canarias y eso es lo que estamos trasladando. Tenemos ya claro que no va a haber mayorías absolutas después del 26 de junio y que cuando no hay mayoría absoluta y coalición canaria es decisiva, Canarias gana. Y en ese sentido, con ese mensaje último, pues estamos convencidos de que vamos a obtener un gran resultado el domingo. Tengo, insisto, la campaña ha ido de menos a más. Partíamos de una mejor posición que en diciembre. En diciembre la campaña, pues, igual que ahora, estaba muy mediatizada por los cuatro partidos estatales, pero era cierto que había cierta incertidumbre.